Se realiza asamblea juvenil con jóvenes de la localidad En las instituciones educativas del oriente antioqueño se realizan olimpiadas del conocimiento Jóvenes y adultos que estudian en Coredí piden a la gobernación reactivar el convenio y poder reiniciar sus estudios En el municipio de Alejandría se firma el pacto por la educación y la transparencia Alcaldes de la región trabajan en el Consejo Subregional de Alcaldes El Centro Educativo Rural de la Vereda La Peña cuenta con nuevos elementos para la educación de los niños La Biblioteca Pública realiza actividad con los niños del Centro de Desarrollo Infantil Caritas Alegres La Fuerza Aérea Colombiana realiza incorporaciones